Como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador Jorge Herrera Caldera entregó en Guasamota, municipio del Mezquital, apoyos de maíz a 691 productores para fortalecer la agricultura de autoconsumo y combatir la alta marginación. Vamos a traer apoyos directos para el campo. Vamos a traer apoyos directos para su siembra. Los agricultores indígenas recibieron mochilas aspersoras, fertilizantes, machetes, herbicida, silo metálico y biofertilizante de dos tipos con la finalidad de mejorar las cosechas en 1.236 hectáreas y producir más alimentos. Este equipamiento, que representó una inversión de 2.7 millones de pesos, permitirá generar una mejor producción agrícola en más de 30 comunidades indígenas del Mezquital. Es muy bueno el recibir en este momento todo este material que nos ayudará a levantar nuestra parcela, que nos permitirá producir más y así llevar una esperanza a nuestra familia. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango. Y